¡Gracias! ¡Gracias! Mira, aquí tomando café porque es la hora del café. Ok, déjame poner en pausa tu video. O se escucha bien con el fondo musical. ¿Tú me escuchas, Tino? Perfectamente, Gabriel, perfectamente. Ok, ¿cómo nos escuchan nuestros seguidores por allá? ¡Súper! ¡No! ¡Súper! Saludos a tu novia. Te veo feliz. Te veo rojito como la camiseta rojita que traes, Tino. Bueno, nos hemos vestido para la ocasión, querido. Pues ahí estamos. Ahora al rato, al final, vamos a dar unos ciertos tips de cómo cuidarnos con este coronavirus. Que está sacando a todos, que está demasiado fuerte toda esta situación, ¿verdad? ¿Me escuchas? Te oigo, te oigo. Dime, ¿qué me cuentas? Bueno, encantadísimo de estar con Tino. Constantino Fernández, primo mío, Fernández, Fernández, Fernández. Veinticuatro de marzo mi persona, veinticinco personas, imagínate. Algo de familia tenemos que hacer tú y yo, ¿sí? Qué casualidad, ¿no? Claro, tú eres más viejito que yo, pues. ¡Ja, ja, ja! Y más guapo, no te jodes. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, 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 no vamos a meternos en esas cosas de los broncosaurios y vamos a lo que vamos. Constantino Fernández. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame tú, cómo, cómo... O sea, tú sabes, para... Yo soy tu admirador de toda la vida. O sea, y estar contigo, no sé, estoy emocionado, me tiembla el cuerpo, parezco tu fan, quiero gritar... Pa' tanto que no sea, Gabriel. No, hombre, ya, pues, vamos a Paralectino. Cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios, cómo comenzaste, cómo entraste a Parchís. Ya sé que muchísimos han visto el documental, están muy informados por Netflix, que una cosa les quiero decir a todos, en este momento Netflix está gratuito, ya por Netflix, ustedes se pueden meter y pueden ver el documental de Parchís, que está súper interesante, ¿verdad? Pero... Y está gratuito, Gabriel, está gratuito lo de Netflix. Sí, señor, está gratuito, ¿cómo tú no lo vas a saber? Me entero ahora, me entero ahora, no sabía de lo que... Sí, papi, sí, papi, está gratuito, Netflix se puso de acuerdo, y la gente que se quiera meter en Netflix puede conseguir todo lo que se quiera buscar para meterse en sus programas, sus películas y todo, y pasar un momento súper divertido, amino, diferente, y en especial ver el documental de Parchís. Cuéntanos una cosa, Tino, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste por un casting a Parchís o qué onda? O sea que quieres hablar de la prehistoria, querido. Es que todos queremos saber de la prehistoria. A ver, Gabriel, te cuento. Esto es una pregunta recurrente que evidentemente he contestado cientos de veces y que aseguro que la mayoría de los amigos y amigas que nos están escuchando saben. Yo entro en Parchís de casualidad, Gabriel, de casualidad. Convocan una fiesta de fin de curso en mi colegio y, bueno, pues hay distintos profesores que organizaban la fiesta, pues van buscando a ver qué pueden hacer los alumnos. Unos contar chistes, otros bailar, otros cantar. Yo por aquella época que tenía 12 años, no he tocado la guitarra ni me había planteado lo de cantar nunca en la vida. Pero mi hermana mayor, que tenía mucha relación con el profesor de ciencias naturales que estaba al cargo de organizar esta fiesta, el señor Juan, pues resulta que me enseñó un par de canciones y me las canto a la guitarra y las canto ese día. Un poema de Antonio Machado que se llama Cantares, una preciosa canción que musicó Joan Manuel Serrat y luego era hit del verano. Lo había hecho Humberto Topsi y se llama Te amo. Y esas dos fueron las que yo salí cantando, que la guitarra era más grande que yo. Y dio la casualidad de que un compañero mío de clase era hijo del batería, el músico batería de Discos Beltre en aquella época y estaba al tanto de la búsqueda, del casting para Parchís, y él fue a ver a su hijo y de paso pues me dio a mí. Y dijo, hostia, se me acercó y ¿por qué no te acercas? Porque, oye, lo haces bien y a lo mejor igual. Y bueno, pues me llevó a la compañía de discos, me hicieron el casting. Recuerdo perfectamente que después de meterme en una sala de audiciones con el director artístico, después de la interpretación del anterior, y les escucho que la puerta no estaba cerrada y el director artístico Ángel Sánchez Molina, y me acuerdo perfectamente del nombre, le comenta a la secretaria, no, canta bien, lástima que sea tan feo el cabrón. Pero al final me pillaron. Oye, pero si tú eres guapísimo ahorita, y todos te hemos visto ahorita cantar, que eras demasiado guapo, papá. O sea, con 12 años tenías que haber visto que tenía, era como una sandía con patas, macho. Estaba de buen año yo. Tenías un cabello hermoso, ¿vale? Tú te secabas mucho el cabello, ¿hacías el flower o qué onda? No, hijo, no. Lo del flequillo era un accidente natural, un remolino aquí, que no había forma de peinarse de otra manera, tío. No te creo. Te lo juro, te lo juro, de verdad que sí. O sea, nada de peluquería, ni estilismo, ni nada, nada. Más natural que las cebollas. Pero bien, el talentazo, eso era nato, ¿no? Entonces yo me imagino que cuando entraste al casting, ahí mismo quedaste, pero de guau. Bueno. Bueno.